Cuando juegue el equipo de León Se torna esperanza la pasión y la afición Ruje como un león Con el equipo de León A ganar y ser campeón Con la fuerza de la unión Siempre venceremos a cualquier rival León Con la guerra de campeones Derrata mi pasión Grande fuerte y feroz Sigue rojiendo el león Con orgullo y valor Dependiendo mi color A ganar y ser campeón Con el equipo de León Unidos siempre lucharemos En mil batallas venceremos Y la afición Ruje como un león Lleón, león, león, león Lleón, león, león, león Con el equipo de León A ganar y ser campeón Con la fuerza de la unión Siempre venceremos a cualquier rival Con la fuerza de la unión Un batalla de la unión A ganar y ser campeón ¡Lleón, león, 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 león! Se oye toda la nación El león va a ser campeón Delugir del león Cuando toque el balón Se oye toda la nación El león va a ser campeón ¡Qué chingón el león! ¡Qué chingón el león! ¡Qué chingón el león! ¡Qué león va a ser campeón! ¡Qué chingón el león! ¡Qué chingón el león! ¡Qué chingón el león! ¡Qué león va a ser campeón!